Ana Gabriela, Fidel Ángel Van a recibir un regalo precioso El sacramento del matrimonio, como todos los demás sacramentos, son regalos de Dios Y son regalos que Él quiere poner en las manos de sus hijos Y un regalo se recibe, se cuida Y si es posible, se retribuye, verdad Si Dios les regala este sacramento, como ustedes le van a retribuir a Él Viviendo bien, en orden Viviendo adecuadamente, viviendo dando gracias Celebrando día con día este acontecimiento, el acontecimiento del amor Vivan en paz, que nadie ni nada se interponga en sus vidas En este camino que hoy inicia Disfrútenlo al máximo, vivanlo al máximo Siempre de la mano de Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo, Fidel Ángel Dios acaba de unir Que no lo separe El hombre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!